¡Suscríbete al canal! 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 Pero ahora 9-9 en la torre Lo cual es un milagro Pero bueno No me voy a quejar ¿Dónde está el otro equipo? 11 kills No está mal, no está mal Es una buena partida Me ha hecho unos kills Bastante interesantes Mátalo por favor Mátalo Buena asistencia Después que le dejo un tiro A mí prefiero que lo mate otro Sinceramente Para no tener que estar gastando balas En apuntarle a esa persona 10 veces más fácil Bueno vamos para arriba Con cuidadito Como siempre Está amaneciendo Que ahora es mucho más fácil Apuntar Epa Un poquito de sangre Significa que había alguien En la torre Muerto Yo espoteo todo el tiempo Así que Ese tipo de aquí Yo no sé si está muerto Pero va a morir ahora Bueno Buen disparo Yomo El buen quizcope A ver si va ¿Para dónde va? Se agarró Y la asistencia cuenta como muerte Bien Otro más chicos Bien Por favor Denle oportunidad al enemigo A capturar el punto Porfa Que no lo dejamos ni capturar Ni capturar pueden Ahí van Ahí van Ahí va Ahí va Unos cuantos De al otro equipo por allá A ver si podemos tirar una granada Y pegamos unos cuantos por allá No Que buen tiro Muerto Oh me dio asistencia Pero bueno No pasa nada Epa Enemigos en algún lado ¿Qué le pasa a los enemigos? ¿Qué hacen? Creo que se están poniendo el sniper Y están Campeando en la base Se cayó Muerto Y esa es otra asistencia Vamos a darle el punto Vamos a darle el punto Yo lo dejaría capturar Yo lo dejaría capturar Muerto Es que si no lo dejamos capturar Vamos a ganar la partida ya Y no es el La idea no es esa Muerto Buena partida esta Esta es una buena partida La verdad Hacia tiempo que no jugaba Con el sniper Y pegaba esos tiritos Que estoy pegando Estoy contento Estoy contento Tampoco No es que sea Tampoco demasiado Lo que he hecho Pero bueno No puedo hacer mucho Porque el equipo no está El otro equipo Perdón A ver si Se adignan A capturar el punto Que es lo que yo quiero que hagan ¿Dónde está el que me está disparando? Ah Amigo mío Mira Disparete en el pecho Este está por ahí Gael sigue ahí Están campeando Todas ahí atrás Bien Bien Marcamos Buen tiro A ver si se repite No Está cubierto Venga 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 Azómate Azómate otra vez Muerto Y me queda Gael arriba Toma el saludito Paga el Buen disparo Chicos Buen disparo Yomo Si señora Hace tiempito Que no he pegado Un par de tiros así Hoy me siento Que puedo con el sniper Señores y señoras Si 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 A ver 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 Tenemos la partida Bastante dominada Hace tiempito Que no he jugado Con el sniper Me gusta la idea De jugar con el sniper Headshot A ver Me queda este compañero Aquí en la escalera A ver si lo matan No no lo mató Lo mataron ahí abajo acá Nos queda otro compañero Por ahí abajo Cuidado con la visión de túnel Cuidado con la visión de túnel Yomo Que te pones la mira Y te sigue ¿Quién me está disparando ahora? ¿En la torre? No es que no sé De dónde me están disparando Coño ¿Quién me está disparando? Que es malísimo Que no me ha dado Ni una bala De abajo ¿Cómo cojones Me están disparando de abajo? Bueno, no importa Tenemos el punto Y tenemos una victoria Seguradísima Vamos a mudarnos De edificio A ver qué tal Se nos da En este edificio Puede ser interesante Mira, mira, mira Hay un enemigo por allá Hay alguien disparándome Pero Amigo mío Toma A través de la pared Del edificio Bien jugado Dejenlos casturar el punto Yo los dejaría casturar el punto Un rato Y total No van a ganar ya No importa cuánto le den Ya no ganan Muerto Muerto Buena No soy muy bueno Con el sniper Solamente sé usarlo Un poquito Pero bueno Por lo menos me defiendo Un poco con el sniper Y me defiendo Bastante bien No te voy a mentir Chicha ¿Quién me dispara ahora? Hay alguien disparándome Desde ahorita Pero no No sé quién es Bien, bien, bien Bien, bien Dejamos que pase el tiempo Le di Jeje Lo maté 25 kills Ah, no está mal Si capturaron el punto Creo que podría Llegar a los 30 kills Que sería la meta De hoy Creo que es una meta Bastante buena Vamos a ver si le matan Por favor, está un toque Alguien que lo mate Pero está bien Si no lo mato yo No importa Si no me lo dejan a mí Y yo lo mato Muerto Bueno, bueno La scar 25-6 A ver si tenemos suerte Nos mataron a aquel Que lo había dejado Un toque De verdad Seguimos aquí Aquí es una buena posición Para cambiar un poco Porque es que Despoteo ¿Por qué no me dieron puntos De ese kill? Si ese kill lo hice yo Puta madre Dispara, dispara, dispara ¿Por qué no disparó mi arma? No pasa nada A ver, a ver Marcamos por allá también Marcamos ahí Recarga Y con suerte Con suerte Estaremos ya en los 30 y pico En los 30 y pico kills Con suerte Si no Mierda 20 LoL Que 30 Si llevo 26 kills Bueno, importa Me han gustado los kills Me ha gustado la partida Ha sido un poquito de campeo Pero bueno Para jugar con el sniper No se puede jugar Tampoco muy agresivo En especial cuando Tus enemigos están Así de locos Pero bueno Ha sido una excelente partida Yo creo Ha sido unos tiros Con el sniper Bastante buenos Sigo en ruta De desbloquear Mi querida Muchisnagan Ya sé que mucha gente Me ha dicho que no la compre Pero bueno Yo me la voy a comprar Que es la arma Que quiero jugar Un ratito Así que Nada gente Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó La partida Le pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Chicos Adiós